Encontré una carta que era de alguien que lo conocí Pregunté de quién era, te enojaste, no comprendí Dijiste que no era para mí, te alejaste tú de mí Esperé que tú regresarás en donde andará Ay mi Dios, quiero encontrarla antes que se vaya con él Ay mi Dios, quiero encontrarla, nunca le enseñé amor Sé que nunca te expliqué, por tu amor yo cambiaré Encontré una carta que era de alguien que lo conocí Pregunté de quién era, te enojaste, no comprendí No dijiste que no era para mí, te alejaste tú de mí Ay mi Dios, quiero encontrarla, antes que se vaya con él Ay mi Dios, quiero encontrarla, nunca le enseñé amor Sé que nunca te expliqué, por tu amor yo cambiaré Ay mi Dios, quiero encontrarla, antes que se vaya con él Ay mi Dios, quiero encontrarla, nunca le enseñé amor Ay mi Dios, quiero encontrarla, antes que se vaya con él Ay mi Dios, quiero encontrarla, nunca le enseñé amor Sé que nunca te expliqué, por tu amor yo cambiaré Por tu amor yo cambiaré Por tu amor yo cambiaré Raúlito, ya no me quieres Por tu amor yo cambiaré Por tu amor yo cambiaré Por tu amor yo cambiaré Sé que todavía me quieres Sé que todavía me quieres Pero miro en tus ojos Mi corazón me pertenece Y tú, ya no me quieres Y tú, ya no me pones atención No se me ha caído la bandera de tu amor Como soldado Como soldado sigo peleando por tu amor Como soldado sigo peleando por tu amor No se me ha caído la bandera de tu amor Sigo peleando por tu amor Sigo peleando por tu amor Hasta que mueras Me pongas atención Raúlito Raúlito Ya no me pones atención Ya no me pones atención Te escribo cartas Lo has contestado de amor Te llevo serenata Me cierra la ventana Y tú, ya no me pones atención Sé que todavía me quieres Te lo miro en tus ojos Mi corazón me pertenece Y tú, ya no me pones atención No se me ha caído la bandera de tu amor Como soldado sigo peleando por tu amor No se me ha caído la bandera de tu amor No se me ha caído la bandera de tu amor Sigo peleando por tu amor Hasta que mueras Oh, 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 oh Me pongas atención Mi madrecita querida Mariana baila Mi madrecita querida No se me ha caído la bandera de tu amor No se me ha caído la bandera de tu amor No se me ha caído la bandera de tu amor No se me ha caído la bandera de tu amor No se me ha caído la bandera de tu amor